Tus sobrinos, tus padres, tus abuelos saben lo que tienes. ¡Comed carbón! Madre mía, ojalá pudieses oler esto. ¡Me toca las narices! Pero, ¿el desayuno no es la comida más importante del día? Seguro que has oído hablar del ayuno intermitente. Y es que es un término que ha cobrado una tremenda popularidad en los últimos años. Los expertos le atribuyen beneficios para la pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, aumentar la longevidad y convertirte en un superhumano. En definitiva, el ayuno intermitente es... Básicamente, saltarse el desayuno. El ayuno intermitente está en boca de todos. En la televisión cada vez se habla más sobre ello. En las redes sociales se ha popularizado. Tus sobrinos, tus padres, tus abuelos saben lo que es. Es verdad que el ayuno intermitente parece estar en todas partes, pero ¿sabéis lo que no he encontrado en ninguna de ellas? ¡Ciencia! Este tema lleva años siendo más y más popular y yo llevaba tiempo queriendo hacer un vídeo sobre ello. Así que hemos venido, hemos traído a los panas, hemos traído la ciencia y hemos traído la práctica a este vídeo. Muy buenas a todo el mundo, esto es The Saiyan Kiwi, si eres nuevo o nueva en el canal. Bienvenido, bienvenida, aquí hablamos de ciencia, hacemos retos físicos, superamos cualquier obstáculo que se nos ponga en el camino. Gracias a la ciencia no solo hemos desmentido mitos como los de las fajas de entrenamiento, los tratamientos anticelulíticos, sino que también hemos hecho experimentos para ver qué le pasa a tu cuerpo si comes comida basura durante dos semanas, si duermes la mitad de horas durante una semana, si dejas la cafeína durante un mes. Y es que tengo la extraña manía de ser mi propio conejillo de indias. Y no me limito a contaros la evidencia, sino que lo aplico a mí misma para que veáis que confío plenamente en la ciencia que hay detrás. Así que durante este mes voy a estar 30 días practicando el ayuno intermitente. Hay muchos protocolos, pero el que voy a seguir yo va a ser el de 16-8, es decir, 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Haré mi última ingesta a las 10 de la noche y la primera del día siguiente a las 2 de la tarde. Porque creo que es el protocolo que mejor se adapta a mi vida diaria. Yo voy a hacer este experimento siendo totalmente imparcial, sin ningún tipo de prejuicio que me condicione a pasarlo mal. Mente despejada, diez en blanco. Voy a enseñaros mi físico antes y después y al final expondremos los resultados y los contrastaremos con lo que dice la ciencia. Si te gusta este tipo de contenido y te gustaría verme haciendo más experimentos o retos fitness, dale like a este vídeo, apóyalo, ayuda mucho al canal. Suscríbete aquí abajo para empezar a formar parte de la familia Sayan y activa la campanita para no perderte próximos vídeos. Y ahora sí, ¡empezamos! Esta es mi primera semana haciendo ayuno intermitente y si soy sincera, lo estoy pasando bastante mal, la verdad. Porque soy una persona que se rige mucho por horarios, tengo bastante carga de trabajo a lo largo del día y el hecho de tener que esperar a cierta hora para comer cuando tengo hambre antes, me toca las narices. No me cuesta levantarme como siempre e ir a entrenar aunque no desayune porque no tengo tanta hambre por las mañanas, pero después de entrenar, ¡ay amiga! Ahí es cuando lo empiezo a pasar mal. Y entonces tengo que esperar hasta las dos que se hace la hora de romper el ayuno. Pero como me pongo a trabajar nada más llegar de entrenar, pues a veces me dan las siete de la tarde, como es el caso, y no he comido todavía. Pero bueno, estoy trabajando en algo que me hace mucha ilusión. Meriz que os enseño. En mis nuevas guías de entrenamiento para la aplicación, esta es la parte de planificación del entrenamiento, el volumen semanal de cada grupo muscular está perfectamente calculado para que una vez en el entrenamiento en sí, esté todo distribuido para que haya una sobrecarga progresiva, una modulación correcta del volumen y de la intensidad a lo largo de las semanas y así poder progresar. Estas dos nuevas guías van a estar más enfocadas a sujetos intermedios y avanzados o a quienes hayáis terminado ya punto cero, porque son guías para subirle un pelín el nivel de los entrenamientos que encontraréis en la aplicación con ejercicios nuevos. De hecho, llevo cuatro horas de grabación esta semana de todos los ejercicios nuevos que tenía que subir a la aplicación. Estoy muy contenta con ello porque también va a contar con una parte de guía nutricional nueva, aprobada y certificada también por la clínica médica de nutricionistas que revisó la de punto cero. Va a ser más enfocada, como os digo, a intermedios y avanzados con un montón de cosas nuevas que ya os contaré en un vídeo de YouTube. Pero bueno, esto está ya a punto de ser lanzado, así que voy a seguir trabajando en ello. Estoy aquí con mi café, haciendo una pequeña pausa en el trabajo y estoy aprovechando para buscar mientras tanto la información que va a respaldar la parte de evidencia científica de este vídeo. Y tal y como me esperaba, hay muchísima, pero muchísima información sobre el ayuno intermitente y como es un tema que cada vez ha cobrado más popularidad, hay muchísimos estudios bastante recientes, además hay algunos de 2020, lo cual me alegra mucho porque os voy a dar información muy actualizada y eso me hace muy feliz porque mi objetivo es que la información que doy en estos vídeos podéis entenderla, podéis recordarla y sobre todo la podéis aplicar a vuestro día a día para que cuando alguien os llegue y os empiece a contar los beneficios del ayuno o que si tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, le digas, mira, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer porque yo sé lo que hay detrás del ayuno intermitente que es esto y esto y esto y lo que estás diciendo no se sostiene por ningún lado porque no tiene evidencia científica. Yo quiero que seáis esa persona decidida y que tiene ese conocimiento. No me enrollo más, voy a seguir con esto. No paramos, no paramos aquí, no jugamos juegos. Hoy para comer tenemos una de mis comidas favoritas que es la pasta a la carbonara. La carbonara es superior a todas las demás salsas en la escala de perfección. No podéis enfrentaros a mí en esto, podemos tener opiniones diferentes, podemos tolerarnos, pero en esto, lo siento, no puedo ser imparcial. Lo curioso de todo esto, sabéis que es que estoy aquí haciéndome la chula cuando en realidad yo nunca he cocinado salsa carbonara casera, esta va a ser mi primerita vez, así que veremos cómo sale. Lo que voy a hacer es cambiar los ingredientes tradicionales por unos más ligeros, porque si bien yo soy cero restrictivo en mi alimentación, todos los alimentos son bienvenidos en mi cuerpo, también tengo una extraña manía y es que me gusta que me siente bien la comida, así que vamos a cambiar los ingredientes de la salsa carbonara clásica por otros más saludables, nutritivos y que van a hacer que quede súper rica y que sea un plato completo, nutritivo y que os siente fenomenal. Así que vamos a ver qué se me ocurre, es hora de la kiwi improvisación. Madre mía, ojalá pudiese isoler esto, es que mirad qué pinta tiene. ¡Dios! Lo que he hecho ha sido cambiar la panceta o el bacon, pero bueno, es panceta realmente en la receta original de la carbonara, por tajitos de jamón serrano, el queso que se suele echar por quesitos light y la nata por leche evaporada que tiene un poco menos de grasa. Así que ha quedado esto y dos huevos para la salsa. Así que tenemos un plato completo, nutritivo, carbohidratos de los espaguetis normales al huevo, proteínas de alto valor biológico del huevo y grasas saludables. Perfecto. ¡Súper apañado! Estoy en el centro, he tenido un par de reuniones esta mañana y he parado a comer porque si no, no me daba tiempo. Tengo aquí que me acabo de comprar una ensalada integral, literalmente si no, no comía. Y era hora ya de... La audacia. Y era hora ya de romper el ayuno, así que me he comprado esa ensalada, estos dos sándwiches y de postre un poco de lind. Así que voy a comer esto aquí ahora, que hace muy buen tiempo, la verdad, hace buena temperatura. Estoy contenta y después vamos a seguir con el día de reuniones. Pero, ¿el desayuno no es la comida más importante del día? Seguro que cuando erais chiquitos o chiquitas os han dicho, no salgas de casa sin comer, el desayuno es la comida más importante del día. Y esta es una idea que tenemos bastante arriesgada en nuestras camisitas. Pero piensa en la gente que conoces. ¿Qué desayunan? Porque seguro que la mayoría desayuna un café o simplemente se coge unas galletas o un zumo o una manzana y se lo lleva al trabajo porque no tiene tiempo. Y la verdad es que aunque hayamos oído un millón de veces que el desayuno es la comida más importante del día, en la práctica muchas personas no tienen hambre por la mañana o no desayunan porque no tienen tiempo. Entonces, ¿cómo de importante es el desayuno, Mama Kiwi? Si miramos a la ciencia a los ojos, vemos que hay muchísimos estudios que analizan el impacto de hacer o no una ingesta a primera hora del día en la composición corporal, el rendimiento deportivo e incluso en la salud a largo plazo. Si lo piensas, es muy profundo. ¿A quién se le ocurrió que había que desayunar? ¿Quién se inventó las tres comidas del día, desayuno, comida y cena y que se iban a hacer por la mañana, por la tarde y por la noche? ¿Fue Dios? ¿Fueron los aliens? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Es el espacio infinito? Lo cierto es que, aunque el número de comidas y la hora a la que las hagamos no es determinante para la pérdida o la ganancia de peso, sí que es verdad que parece que nuestro cuerpo funciona con las horas del día. A lo largo del día vamos segregando diferentes hormonas, la metabolización de la glucosa y la secreción de insulina también varían. Es como si nuestro cuerpo tuviese un reloj interno biológico, ¿verdad? Efectivamente, son los ritmos circadianos. Por eso, lo lógico sería comer cuando tuviésemos hambre y no cuando un reloj nos lo diga. Pero hoy en día estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que ya no sabemos interpretar las señales que nos mandan y distinguir cuándo tenemos hambre y cuándo no. Y por ello, es más práctico para nosotros fijarnos en la hora que es y establecer el mismo patrón de comidas todos los días. Por eso, en muchos estudios en los que los sujetos se saltaban el desayuno tendían a ganar más peso o incluso a padecer enfermedades relacionadas con la obesidad. Porque el hecho de saltarse esta primera ingesta les predisponía a hacer peores elecciones a lo largo del día o a comer más cantidad de comida en el resto de ingestas respecto a las personas que sí desayunaban. Este estudio de 2007 me gusta mucho porque contaron con una muestra de más de 6.000 hombres y mujeres de entre 40 y 75 años que elaboraron un diario de comidas. Y los investigadores comprobaron qué porcentaje de la ingesta calórica total de cada uno de ellos estaba dedicado a su desayuno. Y siguieron la evolución de la composición corporal de los sujetos a lo largo de dos años. Si bien todos los sujetos ganaron peso, se vio que esta ganancia había sido menor en aquellos que le dedicaban una mayor proporción de sus calorías diarias al desayuno. En este otro estudio, mucho más reciente, de 2017, se observó que el número de ingestas diarias de los sujetos estaba inversamente relacionado con su composición corporal. Es decir, que los sujetos que hacían tres o más ingestas al día tendían a ganar más peso que los sujetos que solo hacían dos. Y también se vio que los sujetos que no desayunaban y consumían más calorías durante el día y durante la cena tendían a ganar más peso que los sujetos que sí que desayunaban y hacían dos únicas ingestas al día. En esta gigantesca revisión sistemática del 2018, se analizaron los estudios que relacionaban la composición corporal y sus cambios con la ingesta o no del desayuno. En general, de todos los estudios llevados a cabo hasta la fecha, ninguno nos confirma que haya una relación directa entre el peso corporal y la ingesta de una comida a primera hora del día. Lo que sí que podemos afirmar es que en sujetos con obesidad, el desayuno puede ayudar a crear un patrón de comida saludable, favorecer el control de algunos niveles de hormonas en sangre que ayudan a regular el apetito y predisponer a los sujetos a hacer mejores selecciones a lo largo del día al empezar con un desayuno sano. Según toda esta evidencia, podríamos llegar a la conclusión de que el ayuno es determinante en la pérdida de peso, pero nada más lejos de la realidad. La clave de todo es el balance energético, que consiste en la diferencia entre las calorías que consumimos y las que gastamos. Si consumimos más calorías de las que estamos gastando, ganaremos peso. Y si gastamos más calorías de las que consumimos, perderemos peso. Y si este balance se mantiene constante, nos mantendremos, independientemente del número de comidas o de la hora a las que las hagamos. En los casos en los que los sujetos que practicaron ayuno intermitente perdieron peso, fue porque este ayuno les indujo a consumir menos calorías totales durante el día. Y esto hizo que inconscientemente comiesen menos durante el día, generando este déficit calórico. Pero no por el ayuno per se. Buenos días, Viluz. Me estoy vistiendo, voy a entrenar y... ¡A tu house! Hoy estoy súper contenta porque tenemos una invitada especial para comer. Ella es Loles, mi gran amiga Loles, que viene a hacer un examen porque está haciendo los finales de la universidad, que los tiene online por el tema que ya todos sabemos. ¿Guess what, bitch? ¡Coronavirus! ¡She is getting room! Y en su casa la conexión a internet es bastante deleznable. Así que va a venir aquí a hacerlo para que no se le quede colgado el ordenador ni pase nada raro. Ya sabéis, los exámenes son muy importantes, así como vuestros estudios. Así que si tenéis exámenes ahora mismo, mucho ánimo y a estudiar después de ver este vídeo. Relajaos un poco por ahora, que os lo habéis ganado. Estáis trabajando muy duro. Así que para comer vamos a hacer algo especial, algo diferente, algo que le dé fuerzas para su examen. Y va a ser un bol con salmón para que tenga esa dosis extra de omega 3 y sea súper inteligente durante los dos exámenes que tiene esta tarde. ¡Suscríbete al canal! He ido a entrenar esta mañana, como siempre. No pensaba que me fuese a afectar tanto el entrenar en ayunas, pero sobre todo con los entrenamientos de fuerza. Es que noto cómo va cayendo el rendimiento a lo largo de la sesión. Y eso que mi desayuno antes de entrenar no suele ser tampoco muy copioso. Simplemente como me levanta a las seis y media, pues tomo un poco de carbohidratos de asimilación rápida, un poco de proteína y un poco de miel por encima. Pero es que eso se nota muchísimo. Y lo estoy notando ahora porque, hermana, escucha a Karen. Entrenar sin comer antes no es factible para mí. Entrenar después de desayunar es otro rollo. Y es que los estudios sugieren que el ayuno intermitente no mejora el rendimiento deportivo y que incluso en algunos casos lo empeora. Los carbohidratos son muy importantes para mejorar el rendimiento. En este estudio muy muy reciente, publicado en agosto del 2020, se dividió a un equipo de triatletas en dos grupos. Ambos ingirieron exactamente el mismo número de calorías, además les preparaban y les daban las comidas ya hechas para que todo estuviese muy medido con exactitud. Con la diferencia de que uno de los grupos hacía dos ingestas, desayuno y comida, y el otro omitía el desayuno e ingería todas estas calorías en la comida. El resultado fue una clara disminución del rendimiento para el grupo que se saltaba el desayuno, es decir, que practicaba ayuno intermitente y solo comía. Por lo que parece ser que aunque se consuma una mayor cantidad de carbohidratos en la comida para compensar el no desayuno, el rendimiento sigue viéndose afectado. Y esto ha sido confirmado por numerosos otros estudios. Al fin y al cabo, la ciencia ha demostrado una y otra vez que los hidratos de carbono son el principal sustrato energético en el ejercicio de intensidad alta y moderada. Así que si tu objetivo es mejorar tu rendimiento, se recomienda consumir suficientes carbohidratos antes y después de entrenar y durante todo el día porque los cargos son maravillosos. Comed cargos, los cargos son tus amigos, si lo son. Un día más trabajando y olvidándome de comer. Ya me pasó esto, además el otro día estoy teniendo una especie de déjà vu porque vino Eneko aquí a trabajar, estuvimos toda la tarde y también se me olvidó. Fíjate tú, romper el ayuno, así que estoy pidiendo bastante sushi y poques a domicilio. La verdad es que sí que tengo más foco mental pero no sé si es por el hecho de estar en ayunas o si es por el hecho de que tengo un montón de entregas y de fechas límite estas semanas y mucho trabajo. Creo que es más eso lo que me mantiene concentrada y también la ilusión de trabajar en lo que estoy trabajando. Pero sí, de un modo u otro estoy siendo muy productiva. Muy buenos días, ya estamos en la última semana de este mini experimento y creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que me parece que el ayuno intermitente no es para mí. Porque aunque sí que he notado bastantes cambios, especialmente en mi aspecto físico a lo largo del día, es como que por las mañanas estoy más deshinchada, evidentemente porque no he comido y después de entrenar también respecto a cuando sí que desayuno. Pero en contrapartida me cuesta mucho más entrenar, no tengo tanta energía, me cuesta bastante congestionar, así que no, no me merece la pena la verdad. El aspecto físico fluctúa mucho a lo largo del día y de las semanas, entonces para mí no es importante estar más o menos deshinchada. Después sí que he notado bastante que durante el día tiendo a comer un poco más porque por las mañanas tengo mucha hambre y hasta que llega la hora de romper el ayuno no lo paso nada, la verdad. Y en mi peso corporal no he notado una gran diferencia porque llevo un par de meses enfocado un poco más en la ganancia de masa muscular. Ya os lo contaré todo muy bien en un vídeo que voy a grabar esta semana con Eneco, explicándoos mi entrenamiento actual al detalle, la división semanal, la selección de ejercicios. Así que si queréis verlo, suscribíos al canal para no perderoslo. Y como os decía, estos dos meses he conseguido ganar un kilillo que para mí es un gran logro y además he visto bastantes progresos a nivel muscular, así que estaba muy contenta por eso. Pero este mes creo que me he mantenido porque sí me guío por mis sensaciones de hambre y saciedad, tiendo a comer mis calorías de normocalórica. Pero bueno, no pasa nada, son pequeños cambios temporales y seguimos el mes que viene. Voy a levantarme ya, voy a hacer mi HIIT, que me he tocado y estoy muy emocionada porque estoy preparando también unas pruebas físicas bastante complicadas que me tienen muy motivada. Así que vamos con el día, vamos a por un buen café que no te saca del ayuno y eso me hace muy feliz porque si no no habría podido sobrevivir este mes. Me voy a hacer la comida ya, he roto el ayuno al llegar de hacer mi HIIT, me he tomado un batido de proteína nueva de Enfi que les pedí cuando empecé a trabajar con ellos. Se asimila súper rápido, así que me han enviado unas muestras para que les dé el ok. Y ahora sí, voy a hacer mi comida que va a ser couscous, gambas, verduras y alguna salsa que se me ocurra. Voy a ver si me viene la inspiración por algún casual mientras estoy cocinando esto y os enseño el resultado en un momento. El experimento este de la salsa me ha salido muy buena, os la recomiendo mucho porque le da al couscous un toque. Hemos visto a lo largo de este vídeo que el ayuno no mejora el rendimiento deportivo y que en el mejor de los casos no lo empeora. También hemos visto que no tiene relación directa con la pérdida o la ganancia de peso. Entonces, ¿qué hay de todos los beneficios que se le atribuyen? ¿Cuál es el HIIT? Como ya os expliqué en el vídeo sobre el cardio en ayunas, que os lo dejo por aquí arriba, durante casi 20 años se pensó que el ejercicio en ayunas era óptimo para perder grasa porque la lipólisis aumentaba. Sin embargo, lo que ha demostrado la evidencia más reciente es que esto era un error de interpretación. Entonces tenemos la hipótesis de que en ayunas nuestros depósitos de glucógeno están más bajos y por lo tanto el cuerpo puede tender a utilizar las grasas como fuente de energía. Y por ello se pensó durante 20 años que el ejercicio en ayunas ayudaba a quemar más grasa. Pero muchos estudios desmintieron esto demostrando que el hecho de que aumentase la lipólisis no implicaba que perdiésemos más grasa a largo plazo. Esto fue demostrado por primera vez en 2011 en este estudio en el que se midió el cociente respiratorio, que nos permite saber el sustrato energético que está utilizando más nuestro cuerpo. Si hacemos los cálculos, el cociente respiratorio que se obtiene cuando oxidamos más los hidratos de carbono es más cercano a 1 y el que se obtiene cuando oxidamos más las grasas es más cercano a 0,7. En este estudio se dividía a los sujetos en dos grupos, uno haciendo ejercicio en ayunas y otro no, y se midió su cociente respiratorio a lo largo del día. Y lo que demostró fue que si bien durante el ejercicio en ayunas este grupo utilizaba más las grasas como sustrato energético, al final del día la situación se invertía y el grupo que había realizado cardio en ayunas tendía a utilizar más los hidratos como sustrato energético, mientras que el cociente respiratorio del grupo que había entrenado después de desayunar era menor durante el día, es decir, que utilizaba más las grasas. Y al final la compensación hacía que ambos grupos tuviesen la misma composición corporal a largo plazo. Otro beneficio que se le atribuye al ayuno intermitente es que aumenta la secreción de ciertas hormonas anabólicas, como la hormona del crecimiento, o que favorece la producción de cuerpos cetónicos. Efectivamente, los estudios demuestran que tanto la hormona del crecimiento como las cetonas aumentan durante el ayuno, pero tenemos que ver por qué. Esto no se produce por un efecto anabólico, sino por un efecto anticatabólico, es decir, el cuerpo se protege para preservar la masa muscular e incrementa la producción de algunas hormonas para protegerla. Además, si nos interesa ver el efecto del ayuno a nivel hormonal, tenemos que mirar todo el perfil completo. Y lo que vemos es que el cortisol aumenta por el estrés y que las hormonas tiroideas se reducen. Y es que al fin y al cabo el cuerpo no entiende por qué no estás comiendo ni cuándo vas a comer, y se protege para no morir de hambre. Además, si lo que nos interesa es estimular la producción de hormonas que tienen efectos anabólicos, tengo buenas noticias, porque no es necesario ayunar. Simplemente con el ejercicio físico se producen estos mismos efectos a nivel hormonal. También se afirma que el ayuno es interesante en fases de pérdida de grasa, porque al disminuir el número de ingestas también estás comiendo más volumen en cada una de ellas. Y cuando tus calorías están muy reducidas, en el caso de atletas en precompetición, puede ser interesante plantear ayunos según el caso y la adherencia para que este atleta no pase tanta hambre durante el día. Y se sienta más saciado haciendo menos ingestas con más volumen en lugar de un mayor número de ingestas más pequeñas. Pero esto tiene otra cara de la moneda, y es que puede inducir a trastornos de la conducta alimentaria. Por el hecho de que hay mucha gente que utiliza los ayunos como técnica compensatoria por haber comido mucho, o incluso para hacer una o dos únicas ingestas al día muy voluminosas, y sentir esa sensación de saciedad y de comer mucho volumen de comida. Y esto puede causar problemas intestinales, puede hacer que no comamos suficiente verdura durante el día, o hacer que psicológicamente no nos sintamos saciados con unas cantidades de comida normal, y necesitemos comer muchísimo para llegar a estar saciados. Quizás en definición estas comidas no sean tan voluminosas, porque el total calórico diario es menor, pero en una dieta de ganancia de masa muscular, quizás plantear un ayuno sería un poco aventurado y podría causar problemas digestivos. En sujetos obesos, los estudios sí que nos sugieren que el ayuno intermitente puede inducir a la pérdida de peso, pero también vemos que esta pérdida de peso se produce por una adherencia a la dieta, y porque al eliminar la primera ingesta, los sujetos del grupo de ayuno tendían a comer menos durante el día. Y este es un problema que nos encontramos en otros estudios que defienden el ayuno, porque en los resultados vemos que el grupo que ayuna pierde más peso que el grupo que no, pero cuando nos vamos a las conclusiones vemos que una de las debilidades de los estudios es que la ingesta es autorreportada. Es decir, que los sujetos no estaban controlados, comían durante el día, y su ingesta terminaba siendo de unas 150, 200 e incluso 250 calorías menor que el grupo que no ayunaba. Y por lo tanto, esta y no el ayuno era la razón de que el grupo que ayunaba perdiese más peso que el grupo que no, porque creaban un déficit calórico inconscientemente. Como hemos dicho antes, el ayuno estimula la secreción de ciertas hormonas que tienen propiedades anabólicas, y por ello también se dice que favorece la preservación y la ganancia incluso de masa muscular. En este estudio de 2020 se dividió a los participantes en dos grupos, ambos sometidos al mismo entrenamiento y a una dieta de déficit calórico exactamente igual, con la diferencia de que uno de los grupos hacía un ayuno de 16-8. El resultado fue que no hubo diferencias significativas en cuanto a la bajada del rendimiento o a la pérdida de masa muscular. Por lo tanto, en cuanto a rendimiento deportivo, los estudios demuestran que el ayuno, si bien puede no disminuirlo, no es lo óptimo si queremos aumentarlo. Otra cuestión diferente es que en atletas de alto rendimiento se utilicen pequeñas etapas de ayuno durante las planificaciones para la temporada para que se acostumbren a entrenar sin haber ingerido alimentos antes, su cuerpo trabaje con sus tratos energéticos diferentes, y que cuando llegue el día de la competición puedan beneficiarse de haberse acostumbrado a entrenar en ayunas. Y es que la realidad es que los beneficios que se le atribuyen al ayuno, la mejora de la composición corporal, de la función cognitiva, de la salud hormonal, el fortalecimiento del sistema inmune, la mejora del rendimiento, la reparación de tejidos celulares, la prevención del envejecimiento, la mejora de la digestión, la prevención de enfermedades... ¡Me quedo sin dedos! Todos los podemos conseguir mediante el ejercicio físico y la alimentación saludable. Por lo tanto, una de las conclusiones más importantes que podemos sacar de este vídeo es que el ayuno intermitente no es una dieta en sí, sino un cambio en el patrón de comida. Si queremos mantener nuestro físico, perder peso, ganar masa muscular, la clave es el balance energético. Si estamos en déficit calórico, perderemos peso. Si estamos en superávit, ganaremos peso. Y si hacemos una dieta normocalórica, nos mantendremos. Independientemente del número de comidas o si desayunamos o no. Mi consejo, no os entretengáis en los detalles. Esto es como cuando tienes un examen importante y te pones a ordenar la habitación, a poner los apuntes de colores, a ponerlo todo bonito, a ordenar las hojas... ¡No! Afronta la realidad, afronta ese examen, mírale a los ojos y dile ¡Tú no vas a poder conmigo! Y si quieres mejorar tu salud, tu rendimiento, cambiar tu físico, empieza por la base. Aseguraos de comer saludable, nutritivo, variado y suficiente para poder tener energía y entrenar intenso y duro como soldados. Y veréis como vuestra salud física y mental mejora exponencialmente sin tener que preocuparos por las horas a las que coméis. En definitiva, la mejor dieta es aquella que te genera adherencia. Y si eres una persona que ama desayunar, como es mi caso, quizás el ayuno intermitente no es para ti. Y si te levantas sin hambre, puedes retrasar perfectamente la primera ingesta del día y vas a obtener exactamente los mismos resultados que los de las personas que desayunan. Adapta tu alimentación y tu entrenamiento a ti y a tus horarios y nunca al revés y vas a ser mucho más feliz porque podrás mantener este hábito a lo largo del tiempo. Y eso es lo que realmente te va a traer resultados. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya enseñado algo nuevo. Compartidlo con esa persona que está obsesionada con el ayuno intermitente y no para hablaros de ello. Compartidlo para hacer que la ciencia llegue a todos los rincones del mundo. Y por mi parte no tengo nada más que añadir. Muchísimas gracias por estar ahí. Dadle a like si os ha gustado. Suscribíos para formar parte de la familia Sayan. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!